Los tenientes de alcalde Juan Manuel Ordóñez y Juan Serván han visitado hoy viernes la zona de la Zaunera en la estación de San Roque para inspeccionar tanto los trabajos de asfaltado que se realizan en la calle La Perdiz como la limpieza y desbroce de las parcelas públicas situadas junto a las pistas deportivas. En cuanto al desbroce el próximo lunes se realizará también en el paseo marítimo de Guadarrán que una vez que la demarcación de costas ha concedido los permisos preceptivos. Ordóñez como primer teniente de alcalde y delegado de urbanismo explicó sobre el asfaltado que se está rematando el plan que venía en el presupuesto municipal de 2018 por un valor de 300.000 euros si bien en la adjudicación se consiguió una rebaja del 6% por lo que se quedó en 280.000. Junto al delegado de la zona Juan Serván han inspeccionado las obras de una de las calles más emblemáticas de la estación de San Roque la calle de La Perdiz y se ha terminado también el tramo entero de la calle Barrio Alto donde esta noche se realizará la noche flamenca. Rematando y viendo el último plan de asfaltado un plan de asfaltado que venía en el presupuesto del 2018 por un valor de 300.000 euros en el cual la adjudicación fue una reducción de un 6% aproximadamente quedándose en 280.000 y con el delegado de zona mi compañero Juan Serván rematando este caso pues una de las calles más emblemáticas de la estación de San Roque una de las que la calle de La Perdiz también se acaba de hacer y realizar el tramo entero del barrio alto también otra de las calles emblemáticas en el cual pues se va a realizar hoy precisamente la noche flamenca creo que era una necesidad imperiosa del arreglo de estas calles del asfaltado de estas calles y bueno estos los últimos metros de estos 25.000 metros aproximadamente que vienen en este plan por tanto quiero dar la enhorabuena por la rapidez y la eficaz que está ejecutando la empresa adjudicataria y vamos a continuar continuar en próximos años también en aquellas necesidades y aquellas calles que se van deteriorando con el paso de los días para para poder tenerla en perfectas condiciones. En cuanto al desbroce y limpieza de la zahonera Juan Serván explicó que se está realizando un plan de choque en esta zona de la estación al igual que se está llevando a cabo en el resto del municipio. Se trata de quitar toda la maleza y las brozas que hay en las parcelas públicas para así poder evitar pequeños incendios y darle seguridad a los vecinos. Estamos hoy haciendo un plan de choque de broce en todo lo que es la parte de la zahonera e igualmente que lo vamos a llevar a hacerlo por todo el municipio de San Roque pero hoy precisamente estamos aquí en la parte de la zahonera intentando de quitar toda la maleza y toda la broza que existen en las parcelas que son públicas para también evitar los pequeños incendios que puedan ver y darle un poco más de seguridad a los vecinos. Durante todo todo este mes hasta último de verano pues estaremos intentando de actuar en las zonas donde más peligros existen a la misma vez también estaremos digamos haciendo la limpieza viaria y los de broce en todas las calles del municipio. También el lunes, el próximo lunes, también comenzamos la limpieza de choque en la barriada de Guadarranque. No se ha podido actuar antes porque teníamos que tener unos permisos de la Junta de Andalucía y de costa para poder limpiar todo lo que es el paseo marítimo de Guadarranque pero el próximo lunes ya tenemos esos permisos y empezaremos a actuar en la barriada de Guadarranque y así continuamente pues estaremos en todas las barriadas. Hay que recordar que el sexto plan de asfaltado fue adjudicado a IFAC en febrero pasado siendo la oferta más económica de las dos presentadas a licitación. Aunque en el presupuesto municipal de 2018 no se incluyó un plan de asfaltado se aprovecharon los 15 millones de euros del remanente de tesorería de 2017 para sumar 16 nuevas actuaciones entre las que se cuenta esta inversión. Como la transferencia de créditos no pudo aprobarse de manera definitiva hasta el pleno ordinario de septiembre pasado, el inicio de la licitación tuvo que esperar a finales del año 2018.